Tengo una muñeca vestida de azul, con su camisita y su canesú La saqué a paseo y se me resfrió, la puse en la cama con mucho dolor Esta mañanita me dijo el doctor, que le dejará de con un teledor La 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 Ya verás muñeca que te curulló Gracias por ver el video